Chicas y chicos, sean todos muy bienvenidos una vez más a este, su canal Strong Signals. En esta oportunidad vengo con un super video sobre una nueva funcionalidad que ha implementado Vizgat, el bot de Vizgat, la cual se llama Trailing Down. Por lo cual, te invito a que te quedes hasta el final de este video, pues no solamente te contaremos de qué se trata, sino que te lo vamos a demostrar en su funcionamiento y cómo esto puede beneficiarte a ti. Una vez más, quiero darte las gracias por hacer parte de los más de 25,100 suscriptores en nuestro canal de YouTube e invitarte a que te unas si no haces parte de él. También que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, como sería Twitch y como sería Telegram, donde somos muy, muy activos. Ten presente en nuestros últimos videos donde intentamos compartir diferente información que puede ser de pronto de tu interés. También recomiendo que siempre leas esta exclusión de responsabilidad, donde claramente informamos que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros y que invitamos a que visualicen los consejos y premisas de nuestro canal. Pues recordemos que invertir es sinónimo de arriesgar. Recuérdale click en la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos. Bueno, muy bien, como ustedes sabrán, BizGap es una herramienta que siempre les he dicho que es indispensable tener dentro de nuestro portafolio. Quiero decirles a todos que obviamente este tipo de herramientas no son gratuitas y esta herramienta en particular, que para mi concepto es exageradamente brutal, pues tiene digamos tres niveles de membresías. Básicamente está la básica, perdón, está la básica, está la avanzada y está la pro. La diferencia entre ellas es el volumen de trading que se puede hacer y la cantidad de bots que se puede, digamos, obviamente tener de manera simultánea. La basic nos permite dos con un volumen de 25 mil en total. La avanzada nos permite cinco con un volumen de 100 mil. Estos volúmenes son mensuales y la pro nos permite lo que sería un volumen ilimitado y con 15 bots activos fuera de que la pro es la única que tiene lo que es el take profit que le podemos poner a los diferentes bots. Ya obviamente de acuerdo a tu capital, de acuerdo a tus necesidades, etcétera, pues tú ya escogerás la que se acomode más a tus necesidades. Bien, vamos entonces a hablar de esta nueva funcionalidad que se llama el trailing down. Esto está bastante calientico, esto está recién salidito del horno, mejor dicho. Apenas estábamos nosotros probando lo que es esta funcionalidad y hoy se las vamos a dar a conocer. Bien, ¿qué es el trailing down? Hacía falta algo fundamental dentro de BizGap y es que nosotros pudiéramos, digamos, definir rangos más bajos a medida que pronto el mercado cripto vaya cayendo. Entonces, esta funcionalidad nos va a permitir básicamente eso. Les voy a mostrar aquí con un nuevo bot. Este es un ejemplo de un nuevo bot. Ahora lo vamos a mirar en la parte, digamos, práctica, donde está definido el límite superior del rango o de la malla, en lo que sería 4.53 y el límite inferior en 4.00. Ahora, tiene una configuración de una distancia entre órdenes de 1.23% y también de una cantidad de 11 órdenes en total. Bien, ahora, tienen habilitado lo que es el trailing down en el precio de 3.54. ¿Qué significa esto? Que cuando el precio del par que estás utilizando, de la moneda que estás trabajando, caiga por debajo de 4.00, se habilita la función de stop trailing down. Y va a seguir poniendo órdenes a una distancia de 1.23, según corresponda, por debajo de este precio hasta llegar a 3.54. Una vez que llega a 3.54, ya no va a poner más órdenes y ya digamos que ese es como donde para de hacer compras. Poner nuevas órdenes significa poner nuevas compras. Bien, ahora, si ya tú tienes lo que es un bot, digamos, digamos ya configurado que no tiene esta funcionalidad. Si ese bot está creado hace menos de tres meses, tú puedes habilitarle esta función. Se lo puedes habilitar y simplemente le configuras el precio límite inferior del stop trailing down. ¿Pero qué tienes que tener presente? ¿Qué tienes que tener disponible en tu exchange? Recuerda que la funcionalidad más importante que nos provee Visga es que trabajamos con los fondos en nuestro exchange, donde obviamente los riesgos son inferiores a si damos ese capital a una tercera persona. Entonces tienes que tener disponibles esos fondos de esa moneda base y la moneda base es la moneda de la derecha o la segunda moneda para poder habilitar el stop trailing down. Bien, muy importante. Entonces lo habilitaríamos, le diríamos muayfi y ya eso sería todo. Ahorita igual les voy a mostrar cómo se hace todo esto. Ahora vamos a mirar un poquito este ejemplo que está muy bueno. Bien, límite superior 54 mil, límite inferior 45 mil, el precio actual 41 mil, la distancia en las órdenes 10 por ciento y cantidad de órdenes 10. Ok, aquí están las 10 órdenes que son estas azules. Ok, el precio actual es esta que está marcada por rojo, que está en 41 mil, que aquí también nos lo dice precio actual. Bien, ahora, ¿por qué hay esta distancia tan abismal? Pues obviamente porque esto era un bot que estaba, digamos, trabajando y que luego posterior le habilitan lo que es el trailing down. Entonces, por ello es que está, digamos, esta distancia tan abismal entre el precio actual y la última orden, la primer orden, perdón, de venta. Esta es la primera orden de venta, esta es la última orden de venta. Bien, perfecto. Se habilita el trailing down en lo que sería este bot. Y entonces, ¿qué va a hacer? El trailing down debería de hacer lo que es como tal una compra en el precio, miren, aquí está, en el precio de 43 mil. Bien, ahí la tendría que hacer por la lógica matemática detrás del bot. Pero, pero, como el precio actual es de 41 mil y 41 mil es menor que 43 mil, pues él va a comprar básicamente a mercado y está comprando a un mejor precio que el que tendría que comprar por la lógica matemática del bot. Bien, hasta ahí vamos claros. Ahora, entonces compra aquí en 41 mil, perfecto, compra de una de inmediato a mercado. Y, ¿qué va a hacer? Él lo que va a hacer es que va a quitar esta última orden de venta, la va a quitar. Entonces, esas monedas que correspondan a esta orden de venta van a quedar, digamos, disponibles en tu exchange, pero la va a quitar. Y va a reemplazarla aquí poniendo una nueva en los 44 mil. En los 44 mil, tal cual como nos muestra en la siguiente imagen, aquí pone la nueva. Entonces, quita la que estaba en 54 mil. Esto es 54 mil. Ya la última orden de venta o la más alta nos queda en 53 mil porque quito la de 54 mil y pone una nueva orden de venta en lo que sería 44 mil. Bien, aquí la primera orden de venta lo teníamos en 45 mil. Básicamente, es como si moviera el bloque de órdenes de venta una escalita hacia abajo. Eso es básicamente lo que va a hacer. Bien, perfecto. Ahora, el bot va a seguir trabajando, haciendo esto mismo, moviéndose así, haciendo estas compras. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo tú tengas capital disponible, obviamente para hacerlo o hasta que llegue al límite inferior que nosotros definimos. Al límite inferior. Entonces, lo primero que ocurra es hasta ahí, hasta donde va a poder llegar. Bien, perfecto. Como ya les decía, esto tú lo vas a poder habilitar en lo que serían bots que tengan máximo, ojo, y esto está para todos los planes, máximo hasta tres meses de antigüedad. Si tienes ya los tres meses o un poco más, ya no lo vas a poder habilitar. Bien, yo aquí intenté ponerles un ejemplo. Intenté hacer un ejemplo. Mírenlo, aquí está. Espero que se vea bastante bien. Bien, veamos si en pantalla máxima se me ve todo. Vamos a ver si se ve. Perfecto, bien. Todas estas líneas rojas, estas rojitas que vemos acá, boom, 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 son las ventas. Bien, son las ventas. Y esta verdecita es la compra. Bien, entonces, cuando a mí se me agote esta orden de compra, que ojalá nos cogiera aquí rápidamente, sería muy interesante para que ustedes lo vieran. Él automáticamente lo que va a hacer es que va a quitar la última de venta que yo tenga, la última. En este caso está bien arriba porque le puse muchas órdenes. Esta es obviamente la cuenta de esta. Va a quitar exactamente esta que está en el precio de los dos dólares, en el caso del par ADA contra USDT, que es el que estoy trabajando aquí. La va a quitar y me va a poner una nueva orden de compra más o menos por acá en esta franja. A donde corresponda la distancia. Me va a poner una nueva orden de compra. Bien, ahora y luego me pondría una nueva orden de venta. Bien, entonces básicamente eso sería lo que haría el bot. Ahora, si se dan cuenta que dice Stop Trailing Down, quiere decir que él va a seguir haciendo esas, poniendo esas nuevas órdenes de compra y quitándolas de venta hasta que llegue a lo que sea el Stop Trailing Down o hasta que se acabe el saldo disponible. En este caso de USDT, que es la moneda base para poder seguir trabajando. Bien, entonces. Recordemos un concepto muy importante. Esta es la moneda que uno está comprando o vendiendo. La del lado izquierdo siempre. Y la del lado derecho es la moneda que tú con la que tú estás comprando. Bien, estás comprando a esta. Bien, esta es la moneda que tú estás acumulando. El objetivo cuando tenemos ADA. Y USDT es sumar USDT. Ese es el objetivo. Hacer más USDT. No hacer más ADA, sino hacer más USDT. Ese es el objetivo. Bien, entonces para que tengamos eso en cuenta. Bien, entonces esta del lado de acá, la del lado derecho se llama la moneda base. Bien, y esa moneda base como tal debes tener tú aquí disponible en el balance disponible que esté aquí en esta columna de disponible para poder que él habilite la función de Stop Trailing Down. Bien, esto lo tenía que hacer de esa manera. Ahora, si tú ya tienes un bot y en el tiempo que lleva el bot, en el tiempo que lleva el bot de, digamos, el trading time que está aquí, está inferior a tres meses, tú puedes habilitar esta funcionalidad. Vamos a intentar hacerlo con este par. Simplemente le damos aquí a este ícono. Bien, y simplemente habilitaríamos el Trailing Down. Normalmente tú vas a estar así, así es como tú vas a estar, sin ningún Trailing Down, miren, sin ningún Trailing Down, así es como todo mundo va a estar. Y luego, si esto aquí es inferior a tres meses que lleva el bot corriendo, tú puedes venir aquí y habilitarlo. Simplemente le pones el Trailing Down y le pones el precio inferior que tú quieres. En mi caso, para que se vea en la pantalla, vamos a ponerle 1.25, creo que se me alcanza a ver. Queda muy abajo, pero aquí está 1.25. Bien, entonces él va a seguir haciendo esa operativa. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? La ventaja de todo esto es que estamos comprando esta moneda a mejores precios y estamos poniendo nuevamente en actividad lo que sería el bot. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Con la caída tan impresionante que se ha pegado el mercado, lo más seguro es que muchos de ustedes, como me pasa a mí también, tenemos lo que es el bot fuera de rango. Con un mensaje aquí que dice Range, que significa Range como en naranjita, que está fuera de rango, que ya no está produciendo, que no está trabajando y nosotros necesitamos que el bot se mantenga vendiendo, comprando, vendiendo, comprando. ¿Para qué? Para que produzca, para que produzca beneficios. Recordemos que los beneficios son los que nos dice aquí el Change. El Change es el que nos dice realmente el beneficio, no el bot profit, sino el Change. Es el que nos dice el beneficio real. ¿Bien? Ok, ahora vamos a poner para terminar lo que sería un bot desde cero, por si alguien está viendo este video, digamos, inicialmente. Y en la parte superior derecha de este video les voy a dejar lo que es, digamos, cómo se configuran una lista de reproducción con las API Keys, que es lo que se necesita básicamente para poder uno alimentar lo que sería, digamos, esa conexión entre BizGap y los Exchange. Recordemos que BizGap solamente va al Exchange, hace trading y ya está. No puede hacer retiro, no puede hacer absolutamente más, por lo cual es totalmente seguro. BizGap es una herramienta de trading, no es una plataforma de inversión. Ok, vamos entonces a poner un par nuevo. Vamos, por ejemplo, a poner lo que sería, digamos, BTC. Vamos a poner BTC contra USDT. Bien, perfecto. Aquí está, BTC USDT, perfecto. Voy a mirar aquí que tenga USDT. Si tengo USDT disponible, por lo cual lo puedo hacer, también tengo BTC, no hay ningún problema. Lo importante siempre cuando tú pongas un bot nuevo, es que tengas una de las dos monedas. O tienes BTC o tienes USDT. Él va a hacer la compra o la venta según lo que necesite. Obviamente tienes que tener la cantidad necesaria según el monto que tú vayas a poner acá. Bien, perfecto. Ahora, vamos a poner entonces una cantidad. La cantidad que tenemos aquí nos dice que el máximo que podemos utilizar debido a que tenemos BTC y que tenemos USDT serían 25 mil. Pero solamente le vamos a poner unos 10 mil. Vamos a poner aquí nada más 10 mil. A modo de ejemplo, perfecto. Ahora, límite superior. Bueno, yo creo que el Bitcoin va a ir hasta los 50 mil. Ok, límite superior, 50 mil. Bien, perfecto. Yo creo que lo mínimo que va a bajar el Bitcoin puede ser los 25 mil. Pero yo se los quiero poner en trailing down un pedazo de ellos. Ok, entonces vamos a poner lo que el rango va a ser hasta 30 mil. Bien, 30 mil. Ahí está definido nuestro rango. Un trailing up por si de pronto el Bitcoin pega una super subida y se pasa de lo que sería, digamos, este límite superior. Si se sobrepasa este límite superior, persiga el precio y siga trabajando. Porque tampoco nos sirve que se venga por acá y ya no tenga nada para vender. Porque si no tiene nada para vender, no está produciendo lo que sería dinero. Bien, y necesitamos que produzca USDT. Ok, entonces 50 mil rango máximo. 30 mil rango mínimo y vamos a habilitar un trailing down porque dijimos que creíamos que de pronto llegas a los 25 mil. Entonces pongámosle un trailing down. Ahora, importante, importante. Tú estás utilizando 10 mil. Bien, tenemos capital disponible en USDT. Sí, ok. Estos 10 mil van a ser distribuidos o van a salir de dónde? De estos BTC, bien, de estos BTC y de pronto alguna parte de estos USDT. Ya no vamos a dar cuenta como nos queda aquí la cuenta. Ahora, tienes que asegurar que te quede USDT disponible para el trailing down. Porque si no hay capital disponible, no hay USDT disponible para el trailing down. Él no tiene forma de habilitar el trailing down. Bien, aquí el trailing down miren donde nos queda. Vamos a decirle simplemente inicial. Ya tenemos todo, verificamos todo. Bueno, aquí nos está mostrando que la distancia entre órdenes es de un 32 por ciento, la ganancia. Por lo cual, para mí es muy pequeñita. Entonces yo la voy a poner a lo que a mí me gusta, que normalmente es entre un 0.5 y un 0.7. Pongámoslo a un 0.7. Él nos corrige aquí la cantidad de órdenes para esta distancia. Perfecto, no hay ningún problema. Y simplemente le decimos Start. Y eso sería todo. De esa manera, ya nosotros estamos configurando con todas las opciones lo que sería el bot para lo que es BTC. USDT. Bien, entonces así es como ya está trabajando. Perfecto. Entonces, ¿qué va a suceder? Que mientras él esté en el rango de las líneas verdes y las rojas, va a estar comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, sumando ganancias. Ahora, si él llega a estar por debajo de los 30 mil, se activa el trailing down. Y ahí es donde empieza a hacer compras a precios más económicos. Y va quitando lo que es la última venta y poniendo una nueva primera venta. Bien, eso es lo que va a ir haciendo. Va quitando la última venta, la que esté de última en su momento, y poniendo una primera venta. Y así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta llegar al trailing down. Bueno, chicas y chicos, espero que haya sido de utilidad. Creo que tratamos perfectamente el tema. Si les queda dudas, por favor, hágamelo saber en los comentarios, que siempre lo respondo. Y muchas gracias por su apoyo. Gracias por compartir mi contenido a aquellos que lo hacen en sus diferentes redes sociales. Déjenme en todos sus comentarios y me despido como siempre deseándoles éxitos, bendiciones y saludos.